¡BUNCE! Yo creo que con esta partida y otra Ya podríamos desbloquear el 10 Entonces vamos a tratar de estas dos misiones Desbloquearlas Y bueno, ya desbloqueé una misión Que no me acuerdo cual era Fue ayer que jugué Entonces quiero abrir este sobre con ustedes ¿Sí? ¡Con ustedes! Entonces vamos a empezar a abrirlo Entonces se supone que Movemos el sobre acá Y de aquí Se lagué un poco De aquí se nos abre Entonces vamos a voltear las cartas ¡Oh! Restaura 3 puntos de salud Ok El chamán clarividente El provocar Los provocar son como escudos ¿Sí? Pozo de luz El comienzo de tu turno Restaura 3 puntos de salud Un personaje amistoso Dañado Al comienzo de mi turno Equipa un arma 2 de 2 Ok Y Enfurecer 3 puntos de ataque Ok, ok Bueno, aquí vamos a poder seleccionar A nuestro personaje Vean Nivel 9 Entonces yo creo que ya está Ya está a la mitad más o menos Entonces yo creo que ya con esta Partidita Pequeña Pues ya nos suban al nivel 10 Y podamos desbloquear las dos Las dos tareas pendientes Que nos deja el juego Vamos a ver ¿Qué nos toca? Un oponente digno Vamos a ver ¿Qué es lo que nos toca? ¿Qué es lo que nos toca? ¿Qué es lo que nos toca? Malfurión ¿Qué nombre les ponen? Sí, protege a tu mamá Por favor Ok Aquí me van a dar una carta extra Y aquí puedo quitar Es que yo creo que me conviene Quitar esta Esta por mientras Y Esta Porque al principio Solo me van a dar un Un cristal de maná El maná Son piedritas que Que nos dan la energía Para poder colocar cartas Como ven aquí tienen Diamantitos Lo digo para los que no saben Entonces Vamos a ver ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esto? Ok Es mi turno Este Ok Les explico rápidamente Esas habilidades Son unas habilidades Para el héroe Tenemos que bajarnos Los 30 de daño Así bien chingón Como en pinche Yu-Gi-Oh Que Bueno En Yu-Gi-Oh Son 2000 puntos de vida Sí 2000 Sí Son 2000 De vida Ok Este güey puso Ok Me va a atacar seguramente Sí Me va a atacar Típico Entonces yo creo que Que pedo Que pedo putos No ¿Por qué? Yo lo quería matar Pinche cobarde Por lo menos ya nos ayudó un poco Subiendo la experiencia Ya tenemos Los 10 de Lo de oro Algo López Una recompensa especial Por tu tercera victoria Pero no No manches Inicia sesión en World of Cards Para obtenerla Pero no chingues Pero no manches Bueno vamos ahora Así a otra partida Espero que no renuncien Y en pleno En pleno gameplay Nunca me había pasado eso Y la recompensa No estaba tan Tan chingona Que digamos Ok a ver Inflige 100 puntos de daño A héroes enemigos Ok yo creo que Al ser en general Alcanza el nivel Ok Pues vamos a intentar Con otra partida En donde no renuncia Un pendejo Entonces Voy a cortar este pedacito Y ya en la partida Ya regresamos Ok Y bueno otra vez Estamos contra mal Furión Me tocaron cartas buenas Yo creo que ahorita Nada más voy a quitar No es que Ninguna Bueno tal vez voy a quitar esta Si Vamos a sustituirla Ok Me tocaron buenas cartas Sobre todo esta Que es una de mis favoritas El infilcado Urgen Hargen Es como nombre ruso Yo creo que Este El de sigilo Pues se supone que se esconde Y nadie la puede atacar Ven No se puede atacar Ni seleccionar como objetivo Hasta que inflinja daño Entonces yo creo que Vamos a ir subiéndola Así como que Por Ahí de rato Y pues ya estamos listos Para que siga este Espero que no renuncie Espero Y es que se me hizo raro En el En el De hace rato Que dijera Admito Lo derruto Si se me hizo muy muy raro Con este Este vamos a guardarlo Porque yo siento Que lo vamos a poder utilizar Así como que hay de rato Entonces yo creo que Vamos a empezar A hacer el daño Con este Para que vean Para que sirve El poder de daño Este Pues son diferentes habilidades Para cada héroe Como ven este Le va a dar Un poder de Ataque Y uno de armadura Si son muy convenientes Y este De provocar Como les decía Es como un escudo Hay que atacarlo Primero Con algunas cartas Para Para que valga A ver Vamos a ir poniendo A este Y es que Necesito uno Que sea de provocar También Para que no pueda Atacarme Yo creo que ya Por el momento Ya estamos listos Pero mientras Vaya dejando Esto de atacar Creo que ya se Como matarlo Voy a sacrificar A estos dos Güeyes Si Yo creo que si Vamos a sacrificarlo Si no nos ataca Vamos a sacrificarlo Y a este Les digo Voy a guardarlo Ya Así cuando Empiecen a empeorar Un poco más Las cosas Se supone Se supone que No lo puede Atacar Ok Tuvo dos cristales De maná De quien sabe Donde chingados Y me va a atacar La carta Si no me equivoco Cinco puntos de daño Y robo una carta Y me los Sechami Se va a curar Si Sube dos puntos De vida Ok Hijo Ok Pues yo creo que Ya va siendo Hora de atacar Ok Este me va a subir Punto de daño Lo cual Voy a poder Atacar Primero a este Para bajarla La vida Y luego Este Para atacar Otra vez Y Yo creo que Vamos a usar Este Que me va a dar Un cristal de maná Para atacarlo Y bajarlo otra vez Los puntos de vida Ok Si yo creo que Yo creo que Es una táctica Buena Creo A ver Vamos a ver Este individuo Que hace Espero que no se rinda Por lo menos Que me dé batalla El porque tiene seis Te paso a tu mamá Me va a atacar Seguramente Con el médico Provocar Escudo divino Si no lo ataco Este wey Ah Miren Que me salió Yo creo que Vamos a usar Al doctorcito Y vamos a poner Esta Ok Yo creo que Vamos a Que tiene Híjole Bueno Por lo menos Ahorita A ver Ok Ese Ese en serio Lo quiero guardar Porque Ahorita no me lo puede Atacar Hay una carta Que hace Que tenga Más ataque Y más vida Entonces la puedo Utilizar en este Que yo creo Que no puede Matarla Con el Provocar Este tiene Cargar Los que digan Cargar Son los que me pueden Atacar Así en chinguita Y fue buena Táctica A ver No No me lo mates Y me bajó Y me bajó Rápidamente A 12 Pero que Ok Ok Vamos a ver De que va Esta carta Hora de hacer Corre la sangre Hora de hacer Corre la sangre Mis ojos Están abiertos Yo creo que Ok Cura de vida Esto Y por último Vamos a poner Al lobo Lo estoy haciendo Pensando Eso si se los digo Vamos a atacarla Así ya Con todo Espero que no me mate Todos 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 Porque pierdo la cabeza En serio Al que hay que matar Es a este wey A este vato loco A el líder de banda El líder de la banda Canan chale Ok Lleva la delantera Porque tiene más mana Que yo Entonces Vamos a ver Este tiene mucha vida Mucha 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 Oh Con que podemos matarlo Creo que vamos a atacarlo Con este Con Con este Me enfurece Tres puntos de ataque Es que no entendí Para que se atacar Pero ahorita ya sé Con que voy a atacar Voy a atacar con este A este Y luego con uno Que sea Tres Que podría ser Con el médico Si exacto Pero también Hay que atacar A este Entonces yo creo Que primero Ataco a este Con Con este Este con este Si ok O con el lobito Este Si es que no me terminan matando Todos Me mató No No Ok Y ahora Necesito un tiro De suerte Un jodido tiro De suerte Ok Ok Voy a atacar Con todos No me queda de otra Más que atacar Con todos Si 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 Debo Debo de intentarlo Por lo menos Ok Ataca 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 A mi de solo Me queda Uno de vida Y por alguna Razón Voy a poner Pinche lobo Y aquí es donde Ya va a liber A ver Ya mátame Tengo uno De salud Ya me pudiste Haber matado Con cualquiera De esos Ya ni para que Pones cartas O sea Es que todavía Le va a hacer De emoción Y se va a subir La salud Ah Va a tener El placer De matarme A él Si Ok Mátame Por favor No quiero ver Y ya Vale Chorizo Ok Por lo menos Ya subí A nivel 10 No era así Como me lo imaginaba Pero Subí A nivel 10 No chingaron Si Tomaso 20 de 20 Cartas de cazador Desbloqueadas Inflige 3 puntos De daño Si tienes una bestia En juego Inflige 5 puntos De daño A ver Como Inflige 3 puntos De daño Y si Si tienes una bestia En el juego Inflige 5 puntos De daño Ah ok Con una carta X Le voy a Infligir 3 puntos De daño A otro Güey Y si Tengo una bestia En el juego Inflige Inflige la carta 5 puntos De daño No 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 entendí Esta carta Pero Lo voy a poner En el mazo Y ganamos Un sobre Por subir De nivel Entonces Vamos a Vamos a abrir El sobre A ver que carta Nos toca Este Fale Siempre Lleno de Fale El canal Pero así Como se aprende Hay que aprender Más de las derrotas Que de las victorias Que onda Compramos un sobre De cartas De una vez Vamos a la tienda A ver Que sobre nos toca Nos tiene que tocar Buena suerte Ok Tengo para el sobre De cartas Vamos a comprar Si 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 Quiero comprar Este sobre de cartas Por favor Ok Aquí puedo comprar Sobre Ok Ok De aquí Esto yo Entendé Compra Completar Ok Oh Podemos Comprar Héroes Ok Pero es Con Que de aquí No sé No sé que tenga La cámara Pero bueno Vamos a seguir Con el gameplay Ok 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 Otra de dos puntos De ataque A un esbirro En este turno Otra de cuatro Oye Nos tocó Nos tocaron Buenas cartas Eh Vale Valió la pena Vamos a ver Vamos a abrir Este sobre ahora Al final de tu turno Robo una carta Esta ya la tengo Pero bueno Ni hablar Robo una carta Ojalá y fuera así Como tipo Yu-Gi-Oh Que podemos Quitarle la carta Al pinche Güey Y robármela Para nosotros Cuando tu oponente Juega a un esbirro Le inflige cuatro de daño Oh Pinches cartas Trampas Y cabronas Y es de la clase Cazador Disparo francotirador Esta va a ser muy útil En los gameplays Espero que les haya gustado El gameplay A mi me encantó Desbloqueé Dos Tres sobres De cartas nuevos Y así ya vamos a hacer Más daño En los siguientes gameplays No olvides dejar Tu like Con la manita verde Que dice Esa manita Pinche manita Y tengo coraje Porque se apagó La pinche cámara Pero bueno Ni hablar Esa camarita Ya está fallando Entonces voy a tener Que comprarme otra Ay que triste Es la vida No la vida Es muy feliz Cuando no te matan En Hearthstone O cuando Ya me entendieron No No olviden suscribirse Para apoyar al canal Para motivarme Para seguir subiendo gameplays Si es que les está gustando Esta onda de los gameplays Esperen Tenemos que terminar Con una Con una pinche Cancioncita épica A ver vamos aquí No 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 Perdónen Vamos acá Ah no Esa acá Vamos acá Vamos acá Vamos a terminar Con una cancioncita Aquí pica Aquí Chai wey Y bueno Tipos y tipos Nos vemos En el siguiente gameplay Chai wey Pinche canciones épicas Nos vemos Ya dije eso Muchas veces Bye bye Chau 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 ¡Suscríbete!